Chicas, bienvenidas al vídeo en Insta. Este está aquí. Comenzamos. Chicas, y hoy cambiamos el entorno porque creemos que la ocasión se los merece. El vídeo en Insta os está centrado en modelitos que vais a poder llevar a vuestras comidas, a vuestros almuerzos, navidad. Así que espero que lo disfrutéis como nosotros lo estamos haciendo. Complemento. Un bolso que está súper bien de precio, que os va a apañar muchísimo. Aparece como bolso mouse, mouse de ratón. El color negro y su precio es 12,25 con respecto al tejido que tiene. Bueno, pues como un peluchito, ¿vale? Y lo podéis llevar tanto de cartera como con la cita dorada que lo tiene dentro. Cierra con un clic, que bueno, yo creo que va ideal para estas ocasiones. Tendencia, súper precio y un color súper combinado. Nos vamos con un pantalón que creemos que también es un pantalón básico que os va a salvar de muchos apuntos. El pantalón aparece como pantalón Alex 24. Bueno, 25 y lo tenéis disponible ahí de la S hasta la XL. Es un básico que sienta genial. Con respecto al tejido, un tejido de grosor medio con un poquito de licra. El talle, un talle medio alto. El cinturón que llevo, aquí estoy bien interesada. Sí. El cinturón que lleva lo incluye. Los bolsillos tipo chino. Y fijaros lo buenísimo que queda por detrás. Con respecto a la pata, es una pata anchita. Importante sepáis que tiene como una vuelta de unos 10 centímetros. El color del pantalón es súper elegante. Vamos a combinarlo de forma adecuada. ¿Con qué? La camisa que llevo. Pues aparece como camisa Versace 19,95 y os daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 115 pesos. El color morado, me encanta. Yo me veo súper mona con el color morado. El tejido que tiene, pues es de encaje. Yo ahora mismo llevo un sujetado negro. Y yo creo que está bastante aceptable. Y que no, te pones tu camiseta básica debajo y está estupendo. Bueno, la estructura. Elástico en el puñito. Con respecto al cuello, pues la típica cosita que trae la gafada para que tú te lo pongas más apretado o más florito. Si te lo pones muy apretado, pues bueno, quedaría esto con un cuellecito alto. Chicas, yo creo que es súper elegante. Y además te da la opción de llevarla por dentro tal cual yo la llevo. O si la quieres por fuera, es muy cómoda porque tiene debajo lo que es el archiquito, ¿vale? Entonces el archiquito te da la opción de subírtela cuanto tú quieras, sin necesidad que se te caiga. Chicas. Bueno, pues hoy estrenamos el escenario y además nos va a acompañar nuestra querida Carmen. Así que en este vídeo vamos intercalando yo, Carmen, Carmen y yo y hacemos amostra. Así que vamos por el look número 8. Bueno chicas, y aquí estoy con Mari Carmen. Y ahora os vamos a enseñar esta Rebeca tan buena que llevamos las dos puestas. Es la Rebeca ronda y su precio es 16,95. Y en cuanto a las medidas, pues puede dar un contorno de pecho de hasta 105. Yo la llevo en gris, Mari Carmen en verde. Ahora ella os va a explicar el tejido y demás. Y mientras, yo me voy a cambiar porque creo que la voy a ir en otro color, ¿no? Sí, es más precioso. Hola, es tenis. Bueno, el tejido que tiene es un punto compacto con un poquito de licra, la lluvia suprema. De verdad, el precio que tiene es la relación calidad-precio inmejorable. Como estáis viendo, es abotonada, tiene cuatro botones, dos bolsillitos aquí laterales. Y esto te permite, pues, ponértela por dentro o por fuera, abierta, cerrada, como tú quieras. La vuelta que le quieras dar. Es importante, el tejido que tiene, tiene un canalé, por lo tanto de aquí te va a tirar un poquito. Y bueno, el pantalón, el mismo que yo llevaba antes, que Carmen también lo llevaba, que le queda perfecto. Es decir, que es un básico al que no tenéis que renunciar. Y bueno, con opciones para llevar la rebeca, por dentro, tal cual que yo la llevo. O, si te gusta por fuera, que es como la llevaba ella, aquí está totalmente por fuera. Nos metemos un piquito y ahora, de esta forma. Importante, el complemento, el complemento que llevamos, que voy muy rápida, el complemento que llevamos, pues, aparece como bien, ¿no? Como pendiente greca. Su precio es 8,95 y recomendamos siempre ver la foto en la web, porque es divino. Chicas, la rebeca, como bien dijo Carmen, la tenemos en más colores, que yo creo que ya se ha preparado, Carmen, o me enrollo un poquito más. Bueno, bueno. Venga, ya viene. Chicas, bien. Es que es bonísimo la rebeca. Bueno, es otro color, acerco para que la vean un poco mejor. Y este aparece como celeste, Laura. Es muy bonita y ahora me la he metido entera por dentro. Vale, yo quiero, Carmen, que te dan el pantalón por detrás, porque es que queda espectacular, fijaros. Es que queda súper limpio, estiliza un montón, hace las piernas súper largas. Y bueno, este conjunto es muy cómodo. Y a un precio increíble. El pantalón es muy incómodo, de verdad que es silica, que te sientes muy segura cuando te lo pongo. Vamos por otro. Vamos. Venga, vamos. Bueno, otro vestido. Vestido aniza, 19,95, es talla única y nos daría 105, ¿cuánto es la tensa? 105, 95 y 110. Perfecto. Bueno, este vestido se caracteriza porque es muy cómodo y para un público muy amplio. Porque tiene el cuellecito en un pico, monta una parte solo en la otra. Por lo tanto, para quien tenga pecho, pues viene genial. Incluso para la mamá lactante, pues esto está estupendísimo. Con respecto a los colores, combina un verde con un verde caza, con una línea, con un poquito de brillito. ¿Tú me dices, Teresa? ¿Aquí se ve? Sí, se ve perfecto. Con un poquito de brillito, que bueno, ideal para estas ocasiones. Con sandalias, que no, pues con un zapatito dorado, tuyo, un estileto, va genial. También es muy cómodo, ¿por qué? Porque tiene la chiquito, por lo tanto, pues va estupendo para que tenga un poco de vientre. Chicas, un vestido muy fácil de llevar, a un precio increíble para que tú vayas guapa. Y te puedas tomar algún cubatista y estás acomodita. Chicas, vamos por más. En este look, vamos a describir primero los bolsos, que son diferentes, aunque es la misma línea, ¿verdad, Carmen? Vamos a ponerlo aquí en un primer plano. El que tú llevas se llama, ¿cómo, Carmen? Maos. Maos, 12,95. Y el mío es, liga, también a 12,95, los colores, color taupe, color burdeo, y tanto uno como otro, tiene lo que es el asa larguita, para poner el estilo. No renuncís a esto. Bueno, nos vamos a la parte de arriba, ¿no? Vale. Ahí va. Pues este es el que llevamos las dos en distintos colores. Ese es el Teinantes. Tu precio es 17,95 y en cuanto a tallas y medidas, pues tiene un contorno de peso hasta 115. La verdad es que es muy abusoso cuando te lo pones. Y yo lo llevo en color verde y Maricar me relló en color rojo. Vale, y hay, si no me equivoco, cuatro colores más, ¿no? Hay dos colores más, son cuatro en total. Vale, bueno, con respecto al tejido que tiene un punto de grosor medio finito que combina un hilo de lure, por lo tanto, es arregladito y es súper cómodo. Es un jersey básico, cuellocito redondo, tu manga esta que te la puedes remandar bien. Se aprecia bien el color, Teresa. Afecate un poco. Este es como un rosita bebé, ¿vale? Que tiene un hilo de lure en plata. ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, súper cómodo. Te permite también llevarlo por fuera y además con un rollito muy guay porque tiene dos aberturas laterales. Vamos a sacarlo, Carmen. Tiene dos aberturas laterales que, bueno, te va a dar mucho juego para combinarlo con un pantalón tal cual nosotros llevamos. O si te gusta con un vaquerito, pues también, o con otro tipo de pantalón. Te ve bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a enseñar los otros colores. Venga, venga, vamos, cambiamos. Bueno, y aquí llevamos el mismo, ella lo lleva en gris y yo lo llevo en vel. Ella por dentro y yo por fuera. Acercaros un poco porque no se aprecia. Vale, la diferencia, ¿no? Es que son... Sí. Tú nos dices. Un poco más. Un poco más. ¿Aquí? Sí. Carmen gris y yo vel. Bueno, ¿vamos por otro? Vamos. Bueno, camisa. Muy ponible para estas ocasiones. La que llevo ahora mismo aparece como camisa baña en bucambilla. 19,95 y os daré un contorno de pecho aproximadamente de alta 110. Con respecto a los complementos, bueno, pues llevo el bolso lila en color gris. Yo creo que le resalta muchísimo dentro de una calma y unos colores muy, como muy sutiles. Bueno, vamos a describir la camisa porque el pantalón ya lo hemos hecho. Y vamos a la parte de arriba. Combina dos tipos de tejido. Casa y tejido satinado. El tejido satinado nos va a proteger lo que es la parte de la delantera. Por lo tanto, el sujetador no se te va a transparentar nada. Así que es verdad que toda la parte de atrás es de gasita. Pero con un sujetador en color visón, pues creo que no vas a tener problema. La combinación de los tejidos. Además de aquí, también en el cuello tiene el tejido satinado y también lo tiene en el puño. Chicas, es una camisa muy fácil de combinar y que favorece muchísimo. Otro detalle a destacar de esta camisa. Lo que son los botones, ¿vale? Unos botones doraditos del tamaño de dos céntimos más o menos. Y bueno, ya sabéis que todo lo podéis llevar por dentro y vamos a por fuera. Y bueno, se me ha olvidado comentaros, por favor, el peinado que me he hecho hoy. ¿Qué os parece? Es que este de vídeo nos lo estamos currando tela. Hemos buscado un espacio diferente. He ido yo a la peluquería. Me he pintado un poquito más, ¿cómo me veis, chicas? Bueno, vamos, les me he ido un poquito para que veáis que por detrás es un poquito más larga que por delante. Y ya sabéis que por fuera también queda mona o simplemente con un pitito. Camisas, tenemos muchas. Yo creo que Carmen se está poniendo otra. Carmen, ¿te has preparado? Oh, qué guapo, por favor. Venga, pues os dejo con Carmen. Todo tuyo. Bueno, pues me toca. Yo sigo llevando el mismo pantalón que hemos dicho antes las dos y que Moni Carmen llevo. Y ahora este es otro modelo de camisa, como ya he dicho. Bueno, llevo el mismo bolso, pero en color burdeo para darle un poco de color a este total black. Y os voy a contar sobre la camisa. Esta es la camisa de Durne, ¿vale? Mi contorno de pecho es alza 95 centímetros y su precio es 24,95. Esta camisa, imagino que ya la habéis visto lo que tiene de especial, y son las plumas, ¿vale? Estas plumas son muy bonitas. Es verdad que las plumas ahora se llevan muchísimo y que salen en todos sitios. Pero estas, me voy a acercarte, ¿eh? Sí, se ven bien. Son muy bonitas y están muy bien terminadas. Se ven de muy buena calidad. Y favorece bastante la manda. Es una camisa con estilo camisero. Tiene su cuello, se abre y cierra entera de botones. Y el tejido yo diría que es como un creé muy finito, con bastante caída. Es muy cómodo y si lo preferís también la podéis llevar por fuera, ¿vale? Tiene esta curvita aquí en el área. ¿Quién está negra? No sé si. ¿Se ven, pues? Eh, sí. Están buenísimas, Carmen. Que ha hecho también de mucha comodidad. Y bueno. Eh, los pendientes llevamos los mismos y te voy a dar un abrigo porque es que creo que te va a linear nuestro abrigo. El abrigo se llamaba Oslo 34-95 y vais a ver el efecto, eh... A mi hijo. A mi hijo. Por favor, qué buena, ¿no? Listo para darme una comida. Qué guay. Es que este abrigo, como tiene lo que es el cuello claro, pues da mucha claridad a la cara y mucha luminosidad. A ver, métete la mano en los bolsillos. Y en el bolsillo del pantalón. A ver, a ver. Qué mona. Eh, bien. Venga, ¿vamos por otro? Vamos por otro. Bueno, chicas, y ahora nos hemos cambiado y estamos con una rebeca extra en concreto de la rebeca góndola. Yo la llevo en color blanco y Carmen la lleva en negro. La hay en un color más, que es el beige, ¿no? Sí, es muy parecida a la beige, muy parecida a la que lleva Carmen. En la web. Exacto, que en la web la podéis ver precisamente en la foto. El precio de esa rebeca es 16,95 y tiene un contorno de pecho de hasta 110. Bueno, la diferencia de colores ya la estáis viendo y con respecto a los complementos, pues yo llevo el bolso burdeo, ella lleva el gris, pero fácilmente podríamos invertirlo, que yo creo que estarían igualmente bien. Bien, con respecto a la calidad de esta rebeca, bueno, pues un punto compacto con líquida de muy buenísima calidad, chicas, el precio es increíble. Y bueno, la estructura tiene cuatro botones, además unos botones con mucho estilo, me acerco un poquito hasta que Teresa me diga para. Bueno, pues aquí, para que veáis lo que son los botones y lo que es la liguilla, tanto de la parte delantera como de lo que es el puño. A mí esta rebeca, personalmente, es que me encanta porque es muy cómoda y te da la opción de darle un toque más formal como esto o con un vaquerito, pues yo creo que también está divina. Carmen, acércate un poquito para que vean, además de la diferencia de blanco y negro, pues con respecto a lo que es la liguilla, el mío, la mía, combina gris con beige y la de ella combina gris con negro. Así que, ¿estamos listas? Divinas. Vamos pronto. Bueno, este vestido se caracteriza por lo que ustedes mismas estáis viendo, mucha elegancia y sobriedad. Aparece como vestido Gardo 34, pues 95 y os daría 100... No, 110. 110, 100 y 110. Y 110. Bueno, es un vestido muy básico pero con unos detalles que lo hacen especial. Le podéis meter perfectamente el bolsito Lira en color rurdea y así lo realzamos un poco con respecto al color. Vamos a describirlo. El tejido que tiene es un tejido, es como, tiene un grosor medio con un poco de licra y bueno, el encanto principal para mi gusto es el cuello, ¿vale? El cuello es un cuello cisne, me pongo aquí en primer plano, ¿qué se ve bien? Se ve bien. Y aquí tiene como una chablita, por lo tanto hace esta parte del escote espectacular. La manga larga pero como tiene un poquito de licra te permite remandártelo, por lo tanto está muy estilosa. Con respecto al cinturón, el cinturón lo incluye, me voy a acercar un poquito, ¿vale? Porque es como si fuera mucha circonita y es en plata. Digo esto porque los pendientes que llevo son los mismos, los dorados, pero bueno, chicas, tranquilidad porque hoy en día se mezcla dorados con plata, además hay semencia. Esto antes pues era inviable, pero ahora no. Igual que lo de la combinación de bolso con zapato, antes era todo igual y ahora pues no. Aquí lo mismo. Este vestido te da la opción de ponértelo con cinturón como yo llevo o sin cinturón. El largo que tiene, pues a mí, ya estáis viendo cómo me queda, teniendo en cuenta mi altura, 1,57 y me voy a quitar el cinturón, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Fijaros la anchura que tiene este vestido, ¿vale? Que os puede dar. Que lo queréis llevar de esta manera, pues mirad, también os podéis poner lo que es el cintillo, aquí un poquito detrás y os daría la formita por delante. Ya tú te lo gustas, dependiendo de cómo tú prefieras, ¿vale? Chicas, me parece súper elegante. Y se me está ocurriendo ahora, que es que lo estoy viendo aquí en el perchero, que puede combinar perfectamente con el abrigo oro, lo voy a coger y a ver cómo queda, porque no lo sé, no me lo he probado. Así que me vais diciendo, si os gusta el rollito este de, este abrigo así tipo over, con este vestido tan formal. La verdad que es una combinación que se lleva muchísimo. Muy mono. ¿Pereza como me ve? Muy mono. Muy mono, ¿no? Sí. No levanta. Le da mucho rollo. ¿El cuellocito? Sí. Estamos listos. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, chicas, ya lo estoy yo aquí con un vestido espectacular. Este es el vestido fácil y su precio es 29,95, ¿teresa? Sí. Y su medida era... 100, 85 y 100. Y es de contorno de pecho, hasta 85 de contorno de cintura y 100 otra vez de contorno de cadera, ¿vale? El tejido de este vestido es un tejido de licra, por lo que es muy cómodo, ¿vale? Y a mí me encanta la forma que tiene. Empezando por las hombreras, que yo creo que favorecen bastante. Luego sigue con un drapeado aquí, central, que esto ayuda a disminuir un poco el vientre. Y también el frunce del lateral favorece mucho porque realta la figura y además una cosa que me encanta es que también lo tiene en la parte de detrás. Lo que favorece también muchísimo es el cerco. A ver, también podemos jugar en ese vestido con la largura. Yo ahora mismo lo llevo más larguito, ¿vale? Me lo podría poner más larguito y también me lo podría recoger. Porque al hacer el drapeado, pues, lo podemos estimular por aquí, como cada una más le gusta. Yo lo llevo con zapato de tacón, que pienso que viene muy bien ahora para las fiestas. Y este vestido es muy tendente, la verdad. Yo, que uso bastante las redes sociales, lo he visto en las influencias de Instagram. Y, bueno, tiene un estampado divino. Yo creo, Carmen, que es importante que te pongas un poquito más cerca para que vean el estampado. Porque es súper mono, unos colores muy agradables, con el fondo en morado. Fijaros lo que dice la Nena de los atrás. Que yo creo que es mono. ¿Os gusta, chicas? A Carmen le gusta. A mi casa. Seguimos exprimiéndolo con el pantalón. Ahora vamos con un total black, que yo creo que es súper elegante. Vamos a cortarle un poquito de color, con el bolso burdeo. Y, bueno, con respecto a la parte de arriba, ¿qué es lo que llevo? Pues, la blusa Tango. Su precio es 23,95. Y os daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110. 115 era. Carmen, ¿interesa cuánto era? 105. 105. Bien, achaba atenta. Bueno, chicas, elegancia total. El tejido que tiene es encaje y además el encaje es de buena calidad. Yo lo llevo a cuerpo y no me pica para nada. Y vamos a ver los detalles. El puño. Un elástico con una anchura que nos va a dar mucha... Nos va a estilizar lo que es el brazo, al igual que en el cuello. ¿Aquí estoy bien, Teresa? Sí. En el cuello, pues lo mismo, la misma historia. Un elástico anchito que te va a estilizar. Con el pelo recogido, pues, este cuello va genial. Ahora mismo, yo, la ropa interior que llevo es un subetado en color negro y yo creo que está bastante bien. Que no, te pones debajo tu camiseta básica negra y si te encuentras mejor, pues, estupendo. Chicas, esto es un locazo cómodo para disfrutar y para lucirte bien. Me la voy a poner por fuera, ¿vale? Para que veáis también la anchura que tiene. Tiene un poco de elástico, por lo tanto, vais a estar muy cómoda. Y bueno, ¿qué más decir? Que este vídeo ya ha terminado, que lo hemos hecho con muchísima ilusión porque creemos que la ropa que os hemos presentado se lo merecía y que, como siempre, ah, bueno, Carmen, venga, entra en este plano que Carmen también se tiene que decidir, por favor, decirle más cositas buenas a Carmen porque es muy tímida para ella salir en vídeo y tiene un cuerpazo. Bueno. Y se explica en ella. Así que yo os pido, por favor, que le digáis cosas bonitas a Carmen. Carmen, ¿tú qué vas a decir? Bueno, que muchas gracias por vernos, que por favor, que nos compartáis, que esperamos que os haya gustado y que eso no es todo, que tenemos un montón de ilumas para la fiesta. Muy bien, ¿no? Chicas, gracias y hasta el siguiente. Hasta luego. Chao.